El ambiente aquí en el corte, no, bueno, sigue aquí la entrevista con nuestro invitado, con David Magallón, pero qué les parece si seguimos platicando sobre, pues con este gran emprendedor, pero nos vamos a nuestra siguiente sección con Miriam Acosta pelando la manzana. Hola, ¿qué tal? Pues ya estamos en Pelando la manzana, yo soy Miriam Acosta y vamos a estar con ustedes hasta las 11 de la mañana. Les recordamos que estamos en Radianahuac 1670M y bueno, pues estamos con nuestro invitado, nuestro muy querido invitado, que siempre nos ha acompañado, ¿verdad? Desde que empezamos. Desde el principio. Las cortinillas. Yo nací en el gusanito. Exacto. Es mi padrino. Es su padrino, casi creador. Iba pasando y lo invitó al programa. Le invitó al programa, sí. Gusanito, por favor, vente. Sí, exactamente. Bueno, pues con David Magallón estamos hablando acerca de lo que es todo esto de emprender, ¿no? Y yo tengo una pregunta que me llega de repente. Si tú te inspiraste en alguien para empezar a emprender cosas, ¿qué has hecho? Híjole, yo creo que sí hay una persona, ¿no? Que es la que te activa por primera vez. En este caso fue gente de la radio. Me empezó a llamar mucho la atención la radio desde niño. Y el escuchar diferentes voces, el querer estar en un lugar. Empiezo a ir a pedir autógrafos afuera de una estación de radio. Esos fueron mis primeros inicios. O sea, llamar a la radio para escucharme, ¿no? Pedir una canción o mandar un saludo. Entonces, empecé a ver en los locutores que podía llegar y trascender con la voz. A través de eso, yo creo que son mis primeros inicios realmente para inspirarme y empezar a crear cosas. ¿Y de qué manera se puede emprender un proyecto? Tú que has emprendido varios proyectos y ahorita nos vas a platicar un poco acerca de esto. ¿De qué manera se empieza para poder emprender un proyecto? Llevarlo a la realidad. A lo mejor me decía alguien, ¿por qué haces dibujos? Empezaba a dibujar lo que quería, ¿no? A veces dibujaba una cabina como me la imaginaba porque no la conocía. Imaginaba, por decirte, de repente, qué era hacer televisión. Y empezaba a buscar en los centros comerciales las cámaras y ver cómo funcionaban. Vía las cámaras de vigilancia de los lugares, cómo se movían. O sea, ese tipo de cosas me iban inyectando para poder aventarme a lo que quería hacer, ¿no? Creé una ocasión, una radio por internet cuando apenas empezaba aquí. Me costaba muchísimo trabajo poder hacer en el 97 que empieza el internet. Solamente podía subir audios que se oían muy feos, pero empezaba a hacer mis peninos subiendo los audios, ¿no? Bajando alguna página de internet y empezando a ver cómo modificarla para poder crear mi propia página. Entonces, empecé como de rompecabezas. Empecé a armar. No sé si alguna vez han visto a los Simpsons cuando sale Homero que crea su página, que pone un buen de muñequitos que se mueven. Muchas animaciones, sí. Así hace cuenta que ponía, ¿no? Porque quería empezar a crear algo. Entonces, sí es importante que cuando creemos en algo, empecemos a trazarlo y a buscar los elementos para poder construir lo que uno quiere. Y en todo este camino de ser emprendedor, ¿quiénes o quiénes son las personas que más te han apoyado, te han motivado de tú puedes y lo vas a lograr, está increíble este proyecto? Mi mamá. Yo creo que es la primera persona en la que confió en dejarme, a los 13 años, irme a Taxco Guerrero. Cuando ni siquiera conocía yo a Taxco. O sea, tu mamá también aventadísima. Sí. Así de tú puedes y vamos. Sí, sí, sí. De cuenta que me dieron la oportunidad, de hecho vino hace unos días la persona que me dio la más grande oportunidad que fue Edilberto Huesca, que es el director o el dueño del núcleo Radio 1000. Ellos abrieron una estación en Taxco Guerrero. Me dieron la oportunidad de llegar a ese lugar para ser locutor nada más. Entonces, terminé siendo director de subcadena de 56 estaciones. ¡Wow! Programándolas, viajaba de un lugar a otro. Eso realmente, ¿no? Creer en ti mismo y decir, lo voy a lograr y voy a ser el mejor en lo que estoy haciendo. Y también muchas veces el cerebro es un vaso que queremos, o sea, bueno, el cerebro puede ser un vaso que queremos denar o un foco que tenemos que encender para empezar a emprender, ¿no? Sí, el cerebro es súper importante para todo, yo creo, y lo fue también para mí en una trayectoria porque fue mi compañero en una caricatura. ¿En qué caricatura? Estuve doblando a Pinky. Ah, claro. Entonces era cerebro. Era cerebro. ¡Qué tal! ¡Qué mal! Luego nos haces la voz, ¿no? A ver que nos hagan un poco. Sí, sí, sí. Pues ya hablando acerca de los proyectos, algunos proyectos que hace Chica Se ha Emprendido, háblanos un poco acerca de estos proyectos que tienes. A lo mejor los más recientes, David. Pues yo creo que ahorita el más reciente son dos, que es la televisión en telefonía celular, que esta ya vamos a cumplir siete años, que fue también innovar porque en otros lugares no lo había. Llegamos antes que llegar a una empresa de telefonía celular que empieza con I, y empecé a sacar un canal así, empezando a investigar cómo poder transmitirlo. Llegaba con poca calidad. Hoy en día se ve increíble la calidad en el teléfono celular y por la tecnología que ha avanzado muchísimo. Hago streaming en telefonía celular. Y un canal que fue creado para mujeres. Por eso le puse Canal M, porque era de mexicanos, porque llevaba la moda, la música, llevaba todo para la mujer más que nada, ¿no? Y ahora voy con ropa, con una línea de ropa que tendremos ya en, que si todo marcha bien, porque ha habido, como siempre, como les comentaba, siempre hay tropezones. Quería yo salir como por mayo más o menos, y voy a estar saliendo hasta finales de noviembre, pero es mejor esperarse a pulir todos los detalles, ¿no? Que eso también es importante. No querer correr por querer salir con algo. Entonces, ahora tenemos con una línea de ropa de pantalones, de trajes de baño, de playeras, igual con la misma M. Está padre. M de manzana. ¡Exacto! Lo va a cambiar a rojo ahora sí todo. Exacto. De rosa. La verdad es que esto no es casual. Me los encontré yo. No hay casualidad. Da la casualidad que es con M. Son de esas cosas que coinciden si dices, ah, pero si nos conocíamos desde antes. Antes de ver. Por algo. Oye, David, ¿y todas las características y ventajas competitivas que le ves a estos proyectos, cuáles son? Volvemos a lo mismo, es el asunto de crear, no el mismo pantalón, ¿no? Buscar algo que le puedas poner al pantalón. Ahorita ya hay pantalones de colores, ¿no? Pero a lo mejor nunca has visto un pantalón que tenga los dos colores en el mismo, ¿no? A lo mejor lo puedes ver en un traje de un payaso, ¿no? Pero en un pantalón no. Buscar una combinación que realmente no te haga ver mal, sino que te haga ver diferente. Eso sí, marcar una diferencia dentro de la marca. Yo creo que también los cortes, buscamos que las playeras tengan algunos cortes diferentes, ¿no? A lo mejor en lugar de dos botones trae tres. Buscar algo, algo que los haga diferentes. Esa es yo creo que la parte importante también de esto. Y en el caso de la televisión, es tener cosas también diferentes. Hoy en día, si hay una alfombra roja, en la televisión ves un pedacito de la alfombra roja, ¿no? Ves que pasa el actor principal y se acabó, ¿no? En mi caso hago transmisiones en vivo desde las alfombras, conferencias de prensa de artistas que ha habido. Las hacemos en vivo también, completitas. Conciertos, de repente los detrás de cámara completitos. Igual también las televisoras hacen como que su edición antes de, ¿no? O secciones importantes para cuidar la imagen. Nosotros hemos visto como la cámara se va de golpe porque estamos en vivo, ¿no? Ese tipo de cosas es lo que hacemos, ¿no? Algo diferente. Y ahora como que la televisión en internet o en otro medio es como más vista por los jóvenes, ¿no? Ya no tanto la comercial o la de cable. Sí, como que, bueno, muchos que tienen el servicio también de cable o de paga, te topas con que son las mismas películas, ¿no? O los mismos programas se parecen mucho a los que ves en otros canales. Entonces buscamos tener algo diferente. Esa es la idea. No, y en internet te están menos limitados y puedes ver mucho más cosas que las de. Y supongo que durante toda esta trayectoria te has topado con algunos obstáculos. ¿Cuáles han sido estos obstáculos y cómo los has logrado superar? Fíjate que uno de los más grandes es, han oído hablar de una página que se llama Es Más, ¿no? Sí, sí. Yo tenía, cuando empiezo con la radio, cuando empiezo con la radio, empiezo con una estación que se llamaba Más Música. Pero el logotipo era muy parecido. Mi ventaja fue que yo salí antes. Entonces, de repente me demandan y no pasó nada. O sea, logramos salir de ese. Pero sí fue, hijo, les van a acabar con nosotros, ¿no? Es un monstruo y logramos superarlo. Y, por ejemplo, los riesgos financieros, porque sí son riesgos, ¿no? Que a lo mejor, digo, a lo mejor ahorita ya no, pero en tu caso a lo mejor igual y luego llega uno a pedir hasta prestado, ¿no? Y juntas una cantidad y de repente no funciona. O cómo, o tú, ¿qué sugerencias das para el tema financiero? Sí, esa es una parte importante, ¿eh? Mucha gente que se la jugó en ese tiempo para la radio por internet, era carísimo. Era carísimo porque mucha gente no tenía la idea de que cada que tú transmites, por ejemplo, contratas un internet de 20 megas, esos 20 megas son para que bajes, para que descargues, pero no de subida. Y nosotros lo que ocupamos es de subida. Entonces, de repente te daban nada más un mega de subida y eso te permitía que te hubieras conectado al mismo tiempo a lo mejor a 10 escuchas. Entonces, pues era muy poquito. Realmente no te funcionaba, ¿no? Para que un cliente se anunciara tenía que haber por lo menos 10 mil personas escuchando tu radio. Esas fueron las primeras tropezones, ¿no? El contratar al principio mucho internet que se rebasaba lo que tú podías percibir económicamente. Ya después ya lo vas moderando, pero al principio sí fue como que sí, denme 20 megas, ¿no? Cuando era carísimo, ¿no? Tener 20 megas. Entonces, ese tipo de cosas sí. Hay que hacer unos cálculos, hay que hacer estudios de el por qué sacar de repente una playera verde. Pues hay que también hacer un estudio, ¿no? No nada más es, ah, me gustó y la voy a sacar, ¿no? También esa es la parte. Si no quieres tener tantos riesgos, ¿no? Igual el logotipo. Cuando haces un logotipo puedes hacer también un estudio de si les gusta la gente, qué les significa, qué ven en ese logotipo, ¿no? Hay gente que te dice, no, parece de galletas, ¿no? Parece, por eso cuando pusimos el logotipo del canal, era una M, cuando la convertimos en rosa, si tú la ves girando, me decían, ¿ese es de un producto que es para cuando se enferman del estómago? Melo. Que era M girando, parecía, ¿no? Parecía que era la pastilla. Entonces sí tienes que tener ahí ese tipo de cosas, ¿no? Son detalles y riesgos, ¿no? Claro, son detalles que a veces igual no tomas en cuenta hasta que ya los tienes. Dices, sí, no, creo que tengo que modificar esto, cambiar esto, agregarle esto, sí. Son detalles que van saliendo. Y quería preguntarte, aprovechando tu mencionado, David, ¿cuántas personas están contigo? Porque también, digo, qué bueno que tú estás emprendiendo, pero también hay gente que te está apoyando, ¿no? Sí, somos ahorita siete personas, los que estamos manejando todo, desde la página de internet, redes sociales, y que van cambiando, ¿no? En algunas ocasiones. Pero tres personas son las que siempre, siempre están ahí en el barco, ¿no? ¿Yo puedo trabajar contigo? Claro que sí, Gusanito. Un Gusanito y tres personas. ¿Qué tal? Todo muy bueno. Lo bueno es que cobra con manzanas. Sí, pero no sabes cuántas toneladas cobra. Uy, eso sí me sabía. ¿Y zapatitos? Y zapatitos, y tiene como cien pares. Sí, se acaban muchos, ¿no? Son como cien pares, imagínate. ¿Le voy a vender zapatos? No, 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 no. Luego, luego. Chis verdes ahora también. Así también. Él sí sabe vender, es lo que yo les platicaba fuera del aire, ¿no? Que me gusta a mí también emprender muchas cosas, pero yo realmente lo que hago lo regalo. Me dicen, es que tienes que aprender, ¿no? También esa parte, la parte financiera, porque si no, nada más gastas y no ganas. Entonces, sí es un equilibrio que es bastante difícil, pero bueno. Claro. Y ser constante, ¿no? Porque a alguno de nosotros se nos puede ocurrir algo, pero es efímero, ¿no? Así como que, ay, lo iba a hacer o lo pensaba, pero me quedé a la mitad, ¿no? Sí, sí. Oye, David, ¿y alguna anécdota que nos tengas? Porque, pues, en toda esta trayectoria supongo que debe de haber muchas, pero alguna que digas, ay, esta la recuerdo mucho. Híjoles, de repente, una por decirte que me pasó con un artista fue con José José. Me gusta de repente imitar, imito algunas voces de caricaturas y de algunos artistas, y recuerdo que cuando estaba niño, iba mucho siempre en domingo, pero andaba en el área de los camerinos. Entonces, no me había dado cuenta que estaba a mi espalda casi, José José. No es cierto. Y estaba yo con un compañerito de escuela jugando, y me dijo, a ver, ando otra vez como José José, pero él sí sabía que estaba ahí. Ese fue el primer contacto con José José, que se hizo amigo, realmente, en lo personal, y es una persona súper increíble, ¿no? Y ese momento empecé a imitarlo y de repente me tocó el hombro, y yo volto y yo... Sí, sí fue, sí fue fuerte. Así de, ¿es en serio? Ahora me imagino que se puso rojo, rojo, rojo como la manzana. Sí, sí. Sí, 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 le dio risa. Sí, 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 le dio risa. Ay, qué padre, la verdad, qué padre. ¿Y qué consejos le darías a toda la gente que nos está escuchando que está a punto de emprender algo? Pues, como les comentaba hace un momento, es no detenerse, y si tienen tropezones, de verdad, va a haber muchos. Y yo creo que en la vida siempre los hay, para todas las áreas, para todo lo que haces, pero tienes que salir adelante, y tienes que siempre buscar la manera de lograr lo que tienes en tu mente, en tus sueños, aunque le cambies los colores a los que antes ya habías pensado, pero siempre tienes que no detenerte. No, y por ejemplo, bueno, cuando tú te tropiezas o lo que sea, ¿cómo es que, o qué te ayuda o qué te motiva a seguir adelante? Porque muchas veces, ya dijimos, ya fracasamos, ya lo intenté y ya. Es detenerme y ver en qué me equivoqué. Tienes que analizar las cosas también, ¿no? A veces uno se emociona mucho y nos pasa, grande, chico, ¿eh? No importa la edad. Cuando algo te apasiona. Sí, o sea, tú te avientas y de repente ya cuando te lo revisan te dicen, oye, no, espérame, es que esto no te va a funcionar por tales cosas. Y a veces te aferras y dices, no, sí funciona, pero ves que no funcionó. Entonces tienes que tomar atención a los consejos también y ver cuáles son los consejos que te convienen, ¿no? Va a haber, como le llaman algunos, críticas y consejos, ¿no? Hay que tomar lo bueno siempre y escuchar a todo mundo, escuchar a todo mundo. No sabes quién te puede dar el clavo que te hace que esa idea que tenías realmente se lleve a cabo. ¿Cuál sería una de las experiencias que has tenido donde más has aprendido del error? Yo creo que el experimentar, hacer cosas que no sabía, eso yo creo que ha sido lo que más... Te pongo ejemplo ahorita con la ropa. Yo no sabía de esto. Ni tengo... Toda vez no soy una persona que conozco mucho el asunto, ¿no? Pero cuando el primer diseñador me dijo, oye, ¿por qué no lo haces? Lo metes en tu canal y haces una marca. Me llamó mucho la atención, pero esa persona me dejó en el barco, ¿no? Me dejaba con... Ahorita, ahorita, ahorita. Y de repente empiezo a juntar otros diseñadores y igual no te cumplen, no te entregan las cosas. No es como tú lo quieres a veces. Entonces empiezas a ver cómo hacerlo también, ¿no? Tienes que meterle también una cuchara y aprender de lo que quieras hacer. Hay que aprender antes para poder pedir las cosas. Ejemplo, quieres hacer una página web. Me fui a estudiar cómo hacer la página web porque no le podía pedir a un diseñador algo que no sé. Entonces es importante también, si quieres hacer algo, lee un poco de lo que quieres hacer para que sepas pedirlo, ¿no? Y sepas tener los tecnicismos a veces que maneja cada una de las personas, ¿no? En su trabajo. Ejemplo, pues ya para finalizar, no sé si quieras compartirnos tus redes sociales, la página de internet. Claro que sí. El tweet es TV Canal M. Tengo también un Facebook con mi nombre, David Magallón. Está mi foto porque aparece en un buen. Hay mucho David Magallón. ¿Pero cómo van a saber tus fotos? Ahorita subimos de fotos. Y la página es tucanalm.com. Ahí pueden encontrar, de hecho, todas las redes. Perfecto. También tiene un programa de radio, rapidísimo. Ah, sí. Hoy, de hecho, que se llama en directo, sale los días miércoles a las 10 de la noche. Y los domingos a las 3 de la tarde se repite aquí en Radio Anáhuac. Y es un programa donde van a poder escuchar entrevistas y conciertos. Hoy tenemos a Flans en la noche. Sí, Flans, buenísimo. Padrísimo. Pues muchísimas gracias, de verdad. Qué honor tenerte aquí en cabina. Y pues por todo esto que nos compartiste el día de hoy. Al contrario, muchas gracias. Gracias a todos y al gusanito. Gracias. Bueno, pues qué les parece si nos vamos a un corte para regresar con más manzana. Qué padre, de verdad que va a quedar como fluye, de verdad que va a quedar como bien.